hola familia que hay aquí os estoy enseñando maneras diferentes de preparar una mesa por tras giving ya que enseguida se aproxima pero esta misma recreación familia lo podéis hacer para cualquier otro día para cualquier otra ocasión que os guste lo importante es quedar con las lindas ideas y disfrutar en familia os comienzo diciendo que con los cachivaches que tengáis en la casa podéis armar esta hermosa pero sencilla mesa como veis tenemos el posaplatos tenemos un plato no tan hondo pero tampoco liso para la carne o el pescado tenemos este bol voy llevando el contraste eso es blanco pero el borde es azul esto es azul tenemos ese bol que puede ser para la ensalada o la pasta dependiendo y aquí tenemos otro que es para la sopa el consomé el caldo lo que tengáis también es en blanco y en azul y como me encanta el toque de madera he puesto para romper un poco lo sobrio de todo el conjunto he puesto esto de madera y la servieta en color blanco como rojo así que tenemos una mesa sencillita pero elegante dos copas copas de vino agua en ese caso agua y vino ese sería para el agua y este para el vino podéis usarlo a la manera que queráis los vasos que tengáis no tiene por qué ser lo mismo que el mío aquí para la sopa o el consomé el cuchillo y el tenero de este lado y ya sabéis que soy amante de lo que tenga que ver con las fibras naturales aquí tenéis ese precioso tapete este corre caminos este mantel y es de yute en el que también he jugado un poquito con mis candelabros que compré en dólar tri que ya sabéis que son todos de dólar tri a mí me encanta la tienda de dólar tri jugué con la naturaleza con esos pinos que lo podéis comprar o encontrar en cualquier bosque por ahí que hay muchos sitios donde están por lo menos aquí en eeuu esta es una de las manualidades que hicimos la otra vez también de dólar tri el florero hace poco lo compramos en dólar tri estas son flores naturales estas rosas son las fucsias son las que tengo en el jardín está las cogí también ahí en mi jardín y tenéis una mesa preciosa sencilla elegante funcional y puse también esos candelabros que habíamos comprado en la entrega de segunda mano y como digo con lo que tengáis podéis hacer una mesa así de hermosa deseo que os guste y si os gusta por favor no olvidéis suscribiros darle like compartir activar la campanita de notificaciones para que cada vez que yo suba un vídeo youtube os avise si luego queréis poner las velas de vuestro color favorito lo podéis prender o no yo sólo estoy enseñando las ideas y quiero que lo disfrutéis porque de eso se trata pasarlo en familia con bien acompañados con los seres queridos y disfrutar esta base la primera de todas vale eso para atrás vivir ok continuamos gracias hello esta es la segunda idea de tras vivir para preparar una mesa como veis con los mismos elementos solo cambiando un poquito esta vez repartir los pinos en toda la mesa los jarrones siguen siendo los mismos saque la tablita que estaba aquí en medio y añadir este hermoso candelabro con esas velas preciosas en color rojo y blanco y este color que es más un blanco roto y como ves con pocos elementos con lo que uno tiene puede ir jugando puede recreando puede ir divirtiéndose y cambiar totalmente el look la esencia o el estilo de la mesa que se quiera preparar aquí si os dais cuenta en esta ocasión puse ese salvamantel blanco que ahí está luego puse este plato de color rojo es a otros posa platos después he puesto el conjunto de la misma pieza de la misma madre estos los comprendo las tres son cuadrados como lo veis es un plato cuadrado que también viene con su ensaladera o plato de café que también se puede usar para lo mismo y luego viene con su bol y yo creo que es un look espectacular aquí le hemos dado para elevarle ya que es algo tan básico tan uniforme tan sencillo y neutral pues le da el impacto lo que es el plato de abajo está preciosa pero súper preciosa servilletero de seda que le puse con este ese soporte dorado y corte le da el toque de glamour el toque de oye que necesitamos con los respectivos cubiertos y aquí he cambiado dejado sigo dejando la copa pequeña que es de agua y el de vino pero veis con la misma tonalidad esto es para daros las ideas familia ustedes mismos pueden jugar con lo que ya tienen disfrutar de su estancia disfrutar de sobre todo la familia que es lo que uno hace montamos estas reuniones espectaculares para tener a la familia cerca para compartir con la pareja con unos buenos amigos y que empiece la fiesta pues este es el siguiente lo podéis usar como de transgiving lo podéis usar como para una navidades ahora en la fiesta navideña para el año nuevo para una cena o cualquier otro evento importante que tengáis y yo creo que quedaréis como anfitriones que es de lo que se trata y la hospitalidad está más que asegurada si os gusta este siguiente por favor no olvidéis suscribiros darle like compartir activar la campanita de notificaciones para que cada vez que yo suban vídeo youtube os avise y es total y rotundamente gratis un abrazo muy grande muchas bendiciones y aquí continuamos haciendo y recreando más ideas disfruten conmigo hasta ahora gracias y continuamos con otra manera sencilla elegante funcional de preparar una mesa en transgiving o en las navidades jugando con lo que ya tenemos lo más importante la cantidad de candelabros que no falten velas mucha luz todo lo que tenga que ver con el amor como forma de corazón las piezas naturales y aquí una vez más el toque navideño le da esta especie de estrella que va sujeto encima de los aplato así y una vez más seguimos jugando con lo que tenemos el plato grande la ensalada y el sopa de marisco con los mismos cubiertos que es lo que acabo de yo de comprar ahora pues estoy sacando un poco más de jugo por aquí como veis para darle ese espíritu navideño compré en dolar tríos acordáis ahí están con ese tipo de cascabeles que a mí la verdad me encantan y nada del otro mundo cositas así formales y una de las cosas también que viene a elevar bastante el look es esta hermosa pero es hermoso no es sólo de sujetas servilletas sino también esta espectacular servilleta de seda que amena que disfruta que eleva el look de esta hermosa mesa y otras cosas que he hecho es cambiar un poco las copas he puesto está en este caso para el vino de champagne este para el agua al jugo pero al mismo tiempo también este poder con tomarlo para poner un cóctel de gambas o una fruta cuando está ahí terminando el postre un helado yo como siempre repetiré y no me cansaré de decir vuestras cosas vuestros cachivaches tienen que ser no sólo para un solo servicio tenéis que intentar cada vez que compráis algo que lo compréis con inteligencia porque si lo compréis con inteligencia os va a servir siempre para más ocasiones para todas las estaciones del año y para cualquier momento en el que lo podáis o lo queráis utilizar no sólo en momentos especiales porque todos ya lo son pero en momentos particulares que queráis compartir con la pareja con una buena amistad a veces siempre simplemente hay gente que familia soltera o la mamá es soltera o el papá es soltero pues también esas cosas sirven montas una mesa si tú eres la hija lo prepara para que cuando llegue tu padre del trabajo o tu madre que encuentre que hiciste algo especial y si tu papá o tu mamá también estoy solteros puedes hacer lo mismo el amor es que demostrarlo no sólo en unos días sino todos los días del año y qué mejor forma que alrededor de una mesa disfruten y por favor no olviden suscribiros darle like compartir activar la campanita notificaciones para que cada vez que suba un vídeo youtube os avise y es total y rotundamente gratis es sólo podéis usar ya os digo en tras vivir o en las navidades o cualquier día de aniversario cumpleaños o lo que se os venga continuamos muchas gracias que hay que hay aquí seguimos decorando la casa en esta vez puse más detalles de por el concepto de la navidad esas tablitas que ponen los que es amor pura amor mucho candelabro esas tazas en forma de corazón y yo tengo una cosa que verdad mi familia querida y amistades seguidores y todo que yo no puedo vivir sin el toque de la naturaleza ese toque que nos regala como los tronquitos de madera lo que es las flores naturales tonalmente es una de las cosas que pienso que es imprescindible por lo menos en mis decoraciones en mis días sí y en mis días también igual que lo que son yutes el saco todo eso me encanta volvemos aquí a otras decoración dando con las texturas no tengáis miedo con las texturas colores estampado ahí tenéis una servilleta blanca con banda roja tenéis el sobre plato en este color espectacular aquí continúo con el plato que compré el otro día en $1.3 por $1.25 aquí continuamos también por ese plato de ensaladita esto también lo comprendo la tiene ese detalle dorado que yo creo que es el momento de sacar como dije todos los brin brin que podamos y más y para romper un poco llego le pongo es espectacular bol de walmart que es así de bonito con esa textura preciosa con esas líneas haciendo cuba como si fuera el giro del planeta aquí viene a ser con otro tipo de bol pero con lo mismo de a lo que habíamos puesto anterior lo único que cambia aquí ese bol porque esta vez es lunar puse aquí esta copita que me encanta muchísimo para el vino podéis usarlo para la cerveza o lo que os toque tomar en su día y este para el agua o para lo que queráis el jugo para lo que queráis aquí continuamos con la misma idea con los cubiertos de siempre la misma textura y volvemos a cambiar un poco más este tipo de textura tan tan bonito diferente funcional y en ese caso he hecho tres comensales como veis con diferentes texturas colores mezclando estampados poniendo todo tipo de cachivaches esos animalitos coques bambi yo lo llamo bambi que tiene con la vela verde aquí tengo otro candelabro con ese tipo de vela está el corazoncito que no falten los cascabeles porque en estas fiestas son lo más normal que se lleve esta vela también azul más candelabros en color dorado espectacular no puede faltar el súper elegante pero fácil y empoderado candelabro de cinco velas y de color rojo es hermoso mantel o tela de camino o sea hay diferentes maneras de llamarlo que lo he puesto ahí en en rojo porque la ocasión así lo dicta así que miren que hay diferentes estilos me va a ir diciendo cuál ellos os gusta más cuál es vuestro preferido como os repito es quedar con las ideas eso lo podéis usar en transgiving en las navidades en el año nuevo en vuestro cumpleaños en un bautizo en una cena particular que os queráis consentir con vuestros seres queridos con vuestra pareja con vuestro hijo o hija tal vez estuvo de viaje y ha llegado a la casa y queréis compartir con ella pues esto es una manera espectacular de hacerlo así que disfruten y si les gusta por favor no olviden suscribirse darle like compartir activar la campanita de notificaciones para que cada vez que yo suba un vídeo youtube os avise y es totalmente gratis un beso muy grande bendiciones y voy a hacer uno más y creo que ahí voy a terminar gracias y aquí por último pero no menos importante aquí estamos llegando en el remate final del vídeo de hoy de los vídeos de hoy deseo que os guste que os entretenga que lo recreéis con todo lo que tengáis no tiene por qué ser exactamente lo que yo tengo disfrutarlo en familia en este caso he hecho dos comensales uno aquí y otro en este lado y uno en este lado es un tú y yo como veis uno hay al frente y otro acá y jugando como siempre con texturas con colores con estilos funcionales bonitos prácticos y que tenemos todos en la casa aquí el protagonismo es el sentido de las velas los candelabros porque como repito son fechas que hay que sacar todo el artesanal toda la actuaría pesada todo lo lindo que tenemos y compartirlo con la familia en este caso comenzamos desde abajo sabéis que el rojo es motivo de celebración no sólo de elegancia sino también de celebración de él de amor de compartir ya sea en familia como en pareja aquí pondremos este precioso sobre plato luego pondremos ese plato bien hermoso que compramos en walmart pesa bastante de muy buena calidad sinceramente si vuelvo a encontrar voy a comprar porque merece la pena vamos a poner este bol azul ya veis contrastes colores es textura diferentes tonalidades y eso es lo que marca la diferencia y por último pero no menos importante esta casa también que yo creo que es un combo excepcional con una servilleta blanca aquí hemos puesto una copa un vaso los cubiertos y yo creo que con eso ya tenemos más que suficiente con tantas ideas ya tenéis para atrás giving para navidades para año nuevo para un cumpleaños para un día entretenido en familia o una sorpresa que queráis hacer a vuestra pareja a vuestra buena compañía una buena amistad que viene a veros que podéis sorprender con ese tipo de mesa pues hasta aquí el vídeo de hoy deseo que os haya gustado si os gusta por favor no olvides suscribiros darle like compartir activar la campanita de notificaciones para que cada vez que yo suba un vídeo youtube os avise es totalmente gratis mil millones de gracias un día más por permitirme el lujo de entrar en vuestros hogares vuestras pantallas vuestras vidas pero sobre todo en vuestros corazones pero sobre todo el día de hoy no olvidéis que os quiero mucho muchísimo ayer hoy mañana siempre y para siempre siempre y para siempre que tengan un sinnúmero de bendiciones una multitud de abrazos y un mogollón de besos cuídense por favor y nos vemos en el próximo vídeo vaya hasta luego muchas gracias y Gracias por ver el video. 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 Gracias.